Una buena noticia para la ciudadanía es sin duda la nueva ley de fármacos que actualmente se encuentra en comisión mixta en el Congreso. El martes 19 de noviembre se aprobaron los ítems que refieren a la obligación de que todas las farmacias del país cuenten con un stock de remedios bioequivalentes, además de obligar a los médicos a incluir en la receta de los pacientes el nombre del remedio genérico para que después él decida cuál comprar. Para permitir la intercambiabilidad del producto no corresponde, digamos, y es lo que se busca, que el médico prescriba el nombre de marca del medicamento, sino que en este caso el principio activo va a permitir, digamos, que eventualmente si lo estima bien el cliente, cambiarlo por otro que sea, y allí donde está lo importante, un medicamento bioequivalente, o sea, que en la práctica tenga la misma acción terapéutica, farmacológica, y que en la práctica cumpla los mismos objetivos que el que pudiera ser el producto de marca. Fernández aseguró que una vez implantada la ley en el país, se va a fiscalizar en la región para que cada local de venta de fármacos respete la norma y se entregue la facilidad al cliente para adquirirlos. En la práctica comprometió a las principales cadenas farmacéuticas y que nos demostraba que frágil era nuestro sistema en el sentido de lo poco transparente. Se dejaba, digamos, mucho del actuar y de la decisión a lo que eran los dependientes de la farmacia y en ese contexto es que se dan aún incentivos que podrían estar reñidos, digamos, con lo que es una ética comercial. Y en ese sentido, lo que se busca con este proyecto es, efectivamente, entregarle más poder al usuario, más información y permitirle que tome sus decisiones desde la perspectiva de qué medicamento comprar. Aunque aún falta por discutir cuándo saldrá a la luz la nueva normativa, ya desde la ciudadanía alaban la reforma porque son muchas las familias que no pueden comprar medicamentos para enfermedades crónicas. Es una ayuda más a organizar el sistema y una ayuda económica porque uno puede ubicar en algunas partes lo que no le indican lo exacto, puede reemplazarlo por otro artículo. Son remedios carísimos, ¿cierto? De 30, 40. Yo tengo un problema al corazón, a veces no hay. Me parece fantástico porque hay mucha gente que no tiene los medios como para comprar el remedio más caro y siempre uno busca la economía para el hogar y también excepcionalmente para la salud, que es lo primordial. El Ministerio de Salud espera que el proyecto ingresado sea de ley antes de fin de año, pues a la fecha ya se han aprobado puntos importantes.